Música Música Ando de negra y tocó el sol Ando de negra y tocó el sol Ando de negra y tocó el sol Voy a bailar en mi negra, toca mi dulce, lo voy a bailar con la alicia Quiero bailar, a mi con Olga, quiero gozar con Alicia Quiero bailar, a mi con Olga, quiero gozar ¡Eh! Solo, 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 no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto ¡Eso! ¡Sabor! Solo, solo, no aguanto, 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 no aguanto Música 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 ¡Eso! Un salpito nos vamos a bailar Un salpito y otro salpito Un salpito y otro lo más Una vez para arriba Una vez para arriba Ven y otra vez Pasaba delante y no graba para atrás Yo soy esa cordillera de joy Solo, 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 solo Eh, ya, sí, 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 sí ¡Vosan a melódena! ¡Vamos a luchar! Como el del salpito, la vamos a bailar Como el del salpito, la vamos a gozar Como el del salpito, la vamos a gozar Como los ricos las vamos a besar Un saltito 28 Un saltito u otro mar Un saltito y otro mar Cada barrino una una vez Vamos a para delante una vez No sopa delante, no lo van a atrás No sopa delante, no lo van a atrás No sopa delante, no lo van a atrás Dime el negro a quien te besó a la orilla del panza Dime el negro a quien te besó a la orilla del panza Ay, a la orilla del panza Ay, a la orilla del panza Si tu mamá tomó la culpa, pues tu paparato Si tu mamá tomó la culpa, pues tu paparato Ay, a la orilla del panza Ay, a la orilla del panza ¿Cómo fue que la policía de esto no se enteró? ¿Cómo fue que la policía de esto no se enteró? Ay, a la orilla del panza Ay, a la orilla del panza Dime el negro a quien te besó a la orilla del panza Dime el negro a quien te besó a la orilla del panza Ay, a la orilla del panza Ay, a la orilla del panza Si tu mamá tomó la culpa, pues tu paparato Ah, a la orilla del panza Si tu mamá tomó la culpa, pues tu paparato Ay, a la orilla del panza 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 Gracias por ver el video.